Saludos mi gente, saludos, saludos tengan todos y sean bienvenidos a Bigote Cubano desde Hamburgo. Ando por Hamburgo mi gente y quiero compartir con ustedes algo, algo que hace ya algún tiempo se hizo, se expuso en este canal de Bigote Cubano y en el cual todos y cada uno de ustedes estuvieron preocupados por algo que en este canal, repito, se sacó a la publicidad y se trata del famoso tractor de Jorge Luis, ese tractor que Jorge Luis tantas y tantas veces ha intentado enviar a Cuba específicamente a Ciego de Ávila y todos y cada uno de los intentos han sido fallidos. Nunca ha podido Jorge Luis enviar ese tractor a su querida ciudad de Ciego de Ávila en el cual tiene sin lugar a duda un lugar seguro para poder producir alimentos los cuales pueden ser distribuidos y consumidos por la población avileña. Muchos de ustedes se han preguntado qué ha sido del tractor de Jorge Luis, dónde ha ido a parar, qué ha sucedido, qué ha pasado, finalmente llegó, no llegó, cómo está el tractor. Incluso la gente se preocupa más por el tractor que por el mismo Jorge Luis. Bueno, mi gente, finalmente, finalmente yo les voy a dar una explicación de qué es lo que ha pasado con el tractor y dónde está el tractor de Jorge Luis. Así es, mi gente, me encuentro en un estacionamiento en una de las tantas calles y avenidas de la ciudad de Hamburgo donde el tractor de Jorge Luis, más conocido por Jorgito, el tractorcito, ya la gente incluso le ha cogido cariño en esta ciudad de Hamburgo y han bautizado a este tractor como Jorgito, el tractorcito, pues no ha tenido más remedio que habitar, deambular, pecnortar y estar casi siempre estacionado inútilmente, inútilmente en una calle de Hamburgo porque su destino final era Ciego de Ávila, no las avenidas, las anchas avenidas de esta ciudad, de esta inmensa ciudad de Hamburgo. Así que, mi gente, Jorgito, el tractorcito, está todos los días parqueadito en este lugar que les voy a mostrar a continuación. Aquí está, mi gente, finalmente Jorgito, el tractorcito, podemos ver cuál ha sido su destino final en esta ancha avenida de Hamburgo, el cual realmente no cumple ningún propósito. Su propósito era estar ahora mismo produciendo alimentos en alguna finca de Ciego de Ávila, más específicamente en la finca de Jorge Luis, pero nada, las causas, las circunstancias han querido que Jorgito, el tractorcito, finalmente comparta estacionamiento con estos cientos, si no miles de automóviles que están estacionados en esta ancha avenida de la ciudad de Hamburgo. Es una lástima, es una lástima realmente que Jorgito, el tractorcito, no haya podido hacer ese viaje, ese tan pero tan necesario, anhelado y esperado viaje, el cual lo iba a llevar a tierras avileñas, a tierras avileñas, nunca mejor dicho, para producir alimentos para la población de Ciego de Ávila. Jorgito, el tractorcito, pobrecito, está pescando frío, inutilizado prácticamente en estas calles de Hamburgo. Y así, mi gente, nos despedimos una vez más desde la ciudad de Hamburgo junto a Jorgito, el tractorcito, el que alguna vez pudo haber llegado a Ciego de Ávila y nunca llegó. Todo parece indicar que eso nunca va a ocurrir. Jorgito, el tractorcito, no le quedará otro remedio que seguir estacionado en esta avenida de la ciudad de Hamburgo. Así que, mi gente, los que tenían la inquietud, los que estaban deseosos de saber qué había pasado con el tractor de Jorge Luis, aquí está la respuesta. El tractor, más conocido como Jorgito, el tractorcito, sigue, continúa en la ciudad de Hamburgo sin poder aterrizar en tierras avileñas. Mi gente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tanto apoyo. Recuerden compartir esta, esta y cualquier otra transmisión de Bigote Cubano. Déjenme en los comentarios, escríbanme en los comentarios qué les ha parecido este destino, este destino que ha recibido Jorgito, el tractorcito, el cual, repito, no me cansaré de decirlo, que continúa en las calles de Hamburgo y no así en las tierras de Ciego de Dávila. Muchas gracias, mi gente. Adiós, Jorgito. Adiós. Adiós, Jorgito. Seguiremos luchando por ti, Jorgito. Esta lucha no cesará. Tú vas a terminar en Ciego de Dávila. Te lo prometemos. Cuídate, Jorgito. Te queremos, Jorgito. Chau. Chau.